Shalom, esta semana a gente lee Prasad Cheminí. Conta un palestrante de Arajín. Él dice que en una oportunidad estaba en un supermercado y él justo se encontró, cuando llegando ya en un caja, se encuentra con Jonathan. Jonathan, él participó de un seminario de final de semana y a un año atrás de ese episodio del supermercado, él comenzó a hacer chuba y este palestrante justo se encontró y complementó Jonathan. ¡Hola Jonathan! ¿Cómo va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va la vida? Y ahí Jonathan, un rapaz de 19, 20 años, estaba como padre en un supermercado. Y Jonathan se dirige al padre y dice para él, ¡olha! Este es Rav, que yo te comenté, que él hizo las palestras tan buenas, etc. Y el Rav pensó que iba a recibir ahora un louvor o algo así del género y en este momento el padre queda todo vermelho y empieza a gritar con él. ¡Ah, es usted entonces! Desde que mi hijo hizo chuba, él, desde que mi hijo hizo chuba, cada vez que a gente viene al supermercado, es una locura. ¡Ah! Esto a gente come, esto a gente no come, esto no como, esto aquí no como. ¡Comece a olhar las letras pequeñas de los pacotes, si sirve o no sirve o kashrut, esto que ustedes, hasta él hacer chuba, a gente estaba todo bien, en casa no tenía problema, ahora es un inferno. ¡Esto que ustedes enseñan! Y el Rav ficou blanco. ¡Feló para él que voy a responder para él! ¡Dushamay! ¡Eles escuchan una conversa de una crianza de 9 y 10 años con el padre! ¡Y la misma conversa! ¡A crianza de 9 y 10 años, una menina, dice para el padre! ¡No, padre! ¡Eso no puedo comer! ¡Esto aquí, esto claro que no puedo comer! ¡Yo también eso no puedo comer! ¡Claro que eso no puedo comer! ¡Y el padre de Jonathan se dirige a este padre! ¡Y dice! ¡También meninas de 9 y 10 años! ¡Eles lavan la cabeza, hacen lavación cerebral o así! ¡No, no, no, no! ¡Se no entiende! ¡No tengo problema! ¡Esto doolfo! El problema aquí es que mi hija está con un problema, que tiene Alzheimer alergía al gluten. ¡E no puede comer cosas que tienen gluten! Y, en realidad, ¿qué voy a decir? Que no hacemos por nuestros hijos. Nosotros hacemos todo por nuestros hijos. Entonces, yo no estoy acostumado aún con esto. Y ella sabe, entonces ella me dice lo que puede y lo que no puede. Entonces, un Rav sorrió. Y le dice lo siguiente. Dice, yo no sé, dice el Rav, comentó. Ellos salieron del supermercado, pero el Rav dice así. ¿Cuánta gente nos tenemos? Que a gente consigue, sentimentalmente, apoyar una persona que es alérgica a glúten, una persona que es alérgica a que no puede comer azúcar, es diabético, una persona que tiene alergia a leche y sus derivados, una persona que no puede comer amendoim, etc. ¿Cuántas alergias tiene? Y las personas concordan con esto, suportan esto, nadie grita. ¿Por qué? Porque, como dice el padre de esta menina de 10 años, ¿qué a gente no hace por nuestros hijos? Pero, si el padre de Jonathan sabería lo que mal hace para su hijo comer no casher, no sería menos que las otras cosas. El Pasuk nos dice en la Prachá, después de que Moshe Rabbeinu, él cita los animales que son casher y los que no, las aves que son casher y aquellas que no, y los peces que son casher y aquellos que no. La Prachá cita, en el final de la Prachá de Chimini, el siguiente versículo, en el capítulo 11, versículo 43. Y no se impurifiquen con estos alimentos en el casher, venit metembam, y ustedes se impurificarán con ellos. Y Hamim nos hicieron la siguiente Prachá, venit metembam, no leía venit metem, no sabemos que la Prachá viene sin puntuación. Las mismas letras forman la siguiente palabra, venit metembam. No nos impurifiquen apenas, no se entupan. Timtum es un cara que es entupido. Y cuando nos hablamos de entupimiento, aquí es un entupimiento espiritual. Una persona que no come casher, claro que él puede ser inteligente, claro que él puede ser experto, claro que él puede tener sentimientos, porén, dice Rabbeinu Berraie, cuando una persona quiere se aproximar a Shem, y él siente un afastamiento, él siente una barrera, él siente como si fuese una pared de ferro entre él y Dios. En este momento, dice Rabbeinu Berraie, el problema sabe cuál es? El alimento no casher. Se está entupido. Entonces, nos tenemos que tomar cuidado en lo que damos para nuestros hijos. Porque usted quiere que su hijo tenga ligación con Dios. Usted entiende que el camino es otro que lo que los hajamín hablaban. Pero usted no sabe que dando alimento no casher, es peor que aquellos que son alérgicos y usted da glúten, o usted da amendoza, o usted da azúcar para un diabético. A consecuencia es bien peor, bien peor. Y hasta que las personas reflitan sobre eso. Y saiban que, en realidad, la ligación espiritual depende de lo que introduzimos en nuestra boca. Y por eso la Torah se extiende con los animales casher, en esta perasá y en otros lugares, sobre otras leyes ligadas con la alimentación. Y nuestros sabios tenemos tratados enteros en el Talmud sobre este asunto y capítulos enteros en el Shurhan Arur sobre este asunto. Y apesar de que es dificultoso y tiene dificultades, no es menos, en realidad es mucho más que alguien que es alérgico. Nos, yudim, para tener esta ligación con Hashem, tenemos que tener la alimentación 100% casher. Esa es una condición. Pues la Torah dice, vení tan tembam, para no ficar entupido, para no ficar con esa barrera, con esa indefinición que a gente no sente las cosas espirituas, y es por esta razón. Por eso que la Torah, en esta semana, se extiende sobre el asunto, y eso que es el tema principal de la Prashá, y tal vez sea hora que la persona se toque en relación a esto. Y apesar de que es un poco más dificultoso la cuestión de la alimentación casher, principalmente en países como la gente vive, que no tiene una población de casher tan grande y automáticamente los productos son pocos, no como en Estados Unidos, o como en el propio Israel, o tal vez en la Europa, porém, nos tenemos que hacer ese esfuerzo para que nosotros, nuestros hijos y nuestras familias tengamos ese poder de ligación con Hashem. Shabbat Shalom.